¿Qué vale? ¿Cómo están amigos de Playcam? Bienvenidos a la quinta emisión de nuestro bellísimo programa y muy querido Playcam. ¿Cómo están? Yo soy Daniel, aquí a mi lado derecho tengo a Italita. Hola. Me viene en reemplazo de Karime. Gracias. Porque Karime se fue a Hidalgo, la muy desgraciada. Hay uno trabajando. Y acá tenemos a Giovanni. Hola amigos de Playcam, ¿cómo estamos? Un día más. Un jueves más. Un jueves más y esperamos que sean muchos. Muchos más. Muchos de un jueves. Ajá, sí. Pues, ¿cómo les fue? Esa semana tuvimos mucho trabajo. Así es. Y íbamos a hablar de los prometidos de Ulay en Facebook. Estuvimos, más bien dijimos que íbamos a hablar de la alfombra azul de Peter Pan. Peter Pan. Porque esta semana fue la primera aquí en México y vino Hugh Jackman. Ay. Leve Miller, que es este. Se fue como en este quesadillas a los marquesa y yo estando tan cerca. Ajá. Ay, 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 ay. Lo aventaban. Ay, hoy, hoy. También vino Joey Wright antes de que me interrumpiera, ¿verdad? Con las que se ven. Pues, a ver, Giovanni, tú y yo fuimos a esa alfombra. Tienes el placer de ir a esa alfombra. ¿El placer? Ay, alfombra. Bueno, el placer sí porque estuvo bastante emocionante. Estuvo bien la escenografía de la alfombra roja. Ah, eso sí, eso sí. Yo no la conocía. Yo no la conocía. Hay unas imágenes ahí de la escenografía, a ver si ahorita nos la ponen. Pero sí, estuvo padre la escenografía. Vimos un barco, que era el Jolly Roger, que sale en la película. También está... Estuvo la cola de una sirena. Bueno, ajá, armaron un puente, las casitas del... Que todos tenían que en vez de la cola estuviera cara, ¿no? Porque estuvo su cola. Mira, ahí tenemos la imagen de Peter Pan. Así estuvieron adornándolas la... Pues, lo que fue en Toreo, en Plaza Toreo, ¿no? En el parque Toreo. Ahí está lo que les decía el Jolly Roger. Ese barco les quedó padre. La verdad es que les quedó padre la... La escenografía. Ah, hubo show. Hubo show en vivo ahí. Tocaron los tamborcines. Ahí está toda la onda, ¿no? Sí, no manches. Estuvo... Ah, estos dos... ¡Puta! Déjamelos tantito. ¡Hijos de su madre! Vamos a empezar. Vamos a empezar a despotricar de esta alfombra azul. A ver. Estuvo muy bonita la alfombra azul y todo lo que ustedes quieran. Sí, vino Hugh Jackman, el director, este, Levi Miller y todo lo que quieran. Ah, exacto. Muy accesibles, Hugh Jackman, los del director y la... y el pequeño Peter Pan. Pero estos dos, que no sé cómo se llamen y la verdad ni me interesa. ¡Hijos de su madre! Son los de Disney Channel, son los que... Ah, no sé, no sé. Son los que estaban en Disney Channel. Pero estos dos fueron los conductores, los hosts de la alfombra azul. Y no, 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 no. Él no tan mal, ella se vio muy mal. Estuvieron quemando casi toda la película con sus datos curiosos. Sí, eran conductores de... Pues sí, Zell, pero no manches, decían, tenemos un dato curioso y pues resulta que la película no sale tal. Sí. Y en la película al final tiene una pequeña participación tal. Y es así que... Nos quemaron la salida de la campanita. Cállate, yo no quería decir nada. Ya ni siquiera tuvieron que ir a ver la película. Exactamente, porque estuvieron alrededor de una hora conduciendo la alfombra roja. Alrededor de una hora. Ajá, y en esa hora se echaron la mitad de la película. Y sorpresa, partes importantes que son sorpresa en la película. ¿Qué crees? Te la comentaron ahí. Había un juego que veíamos a nuestros compañeros fotógrafos decir, ya cállense, ya. Ajá, y yo estuve viendo a los fans y también había fans que no habían visto la película, ajá, con cara de hijos de su piche mani. Pero bueno, exhortamos a Warner, ahí estamos viendo a Hugh Jackman y a Hugh Jackman, Levi Miller y Joy Wright al directo. Exhortamos a Warner de que tengan cuidado con esas situaciones, porque así son un poco incómodos. Digo, yo ya la vi, me tocó ver la función de prensa. Son incómodas porque para las personas que no la hemos visto. Exactamente, pero pues sí. Y aquí estamos, es, no bueno, esa es otra de las cosas que queríamos comentarles. ¿Qué viene esto? Ahí, fíjense. Esa foto. Ya, déjales, explico rápido. Esa foto, tú la tomaste, ¿verdad? Yo la tomé, yo la tomé. Bueno. Pero resulta que para, 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 cuando tú llegas a una alfombra roja, pues primero tienes que hacer fila, ¿no? Para llegar al área de prensa. Al área de prensa. Ahora decidimos estar en el área de fotografía. Esta que están viendo es el área de fotografía. Ok, pusieron como unas, este, como unas gradas. Ah, y donde te podías subir y tener ahí un poco la toma. Pero estos cabrones, si no hay otra palabra, estos cabrones que tú estabas ahí, güey. Estos cabrones, fíjense, están hasta adelante en el barandal, ese es el barandal. Y aparte llevan su méndigo banquito y escalón. O sea, ya nada más les faltan esas escaleras de apintor, de las de dos metros, de las de al luchador, donde te subes por el cinturón. Ándale. Para banquitos, solo yo. Para banquitos, solo los dices, ya te lo entiendo. No, pero llevaban, de verdad sí llevaban escaleras, o sea, tres personas de hasta adelante, llevan escaleras, nada más que le hicieron pequeña la cabrona escalera. O sea, eran escaleras, compañero, eran escaleras. Sí, sí. Y ahí estás, ahí a tu altura, ¿no? A mi altura. Así se ve, fíjense. ¿Cómo vamos a hacer nuestra chamba si nos están tapando con sus escalerotas? O sea, estos ya están llegando más temprano, ok, ya están hasta adelante. Bueno, ¿qué más de altura quieren? Si tienen un buen lugar. Ahí hay otra foto también, si me la pueden pasar, donde lo están cargando. Quedas como que la, la foto, la imagen, es, sabe nomás que chulada, monumento, monumento a, a, al trabajo de, al trabajo de comunicólogo, vean nomás, vean, 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 esa, esa fue a mi altura. Yo ya estaba en las gradas. A ver, ¿es el tipo que me pegó? No, 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 hubo otro, aparte todavía estuvieron jugando luchitas, no, ahorita hablamos de eso. Pero esa fue a mi altura, o sea, esa ya fue, me acoque, fue cuando llegó Hugh Jackman, cuando ya empezaban a llegar los actores fuertes, porque en una alfombra roja, siempre llegan los actores X, la verdad, yo muchos ni conozco, pero esta ya fue cuando empezaron a llegar los actores, pues, este, poderosos, y vean, ahí tienen, tuvo que cargar a este gordito de chamada rosa, a su compañero, para poder tomar una, una foto bien. Desafortunadamente. Vean nomás, esa, 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 esa situación, no, no, bueno. Comenta, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Es que es que me enoja, me enoja. A mí también porque. A mí también, ¿qué? Me ha pasado que llegas a, a cubrir, y entonces como que ves un huequito y dices, ay, hay que poner, y más yo que estoy así, chaparrita. ¿Qué estás chiquita? Entonces, como que entras, y este, y así de, es que ese es mi lugar, es que no sé qué, y la verdad, muy pesados. Sí, no. Yo incluso he escuchado que son muy groseros con lo, con el talento que va. Sí, mucho. Son muy groseros incluso conmigo. A mí el otro día me di, estaba yo sentada en el teatro, y atrás una persona que tenía muy bien para la toma, me dijo, ¿te puedes quitar? Le dije, no, no, me voy a quitar. Ay, pues no mames, tienes un chingo de espacio. Oye, relájate, ¿no? Yo no le estaba haciendo nada, y yo no merecía que me trataran así, ¿no? No es porque, bueno, así es para quemarlos, la verdad. No, sí, está bien. Son muy groseros, son muy groseros los de prensa. Es parte de lo que hacemos en pre-camp. Mucha gente no te dice esto, pero realmente tenemos que pasar por muchas cosas cuando no la compras roja. Y la forma en la que se dirigen a las, a las propias actrices, ¿no? Ah, es que está bien buena, ¿no? Bueno, hay otra, hay otra, muy, este, muy común, que, sí, güey, ¿Quién es? No, pues, ¿quién sabe? No, no le tomes foto, güey. Ajá. Ajá. Y todos se voltean así a platicar, echándose de esmai. Y pobre, y pobre, exacto. Y mientras, no le quedan frases, ¿no? No, qué pide. Mucho más porque es nuevo talento, ¿no? Y nuevo talento que en algún momento. Va a llegar. Puede subir, ¿no? Puede llegar a grandes, este. Hay otra foto de la alfombra azul, donde tengo un tipo que ya de por sí me día mucho. Bueno, el es. Ese no. Ese no, ese es Hugh Youngman. Ese es Hugh Youngman. Que fíjate que para la edad que tiene, la neta hay que aceptar que está conservado en el buen Wolverine. Levi Miller. Levi Miller. Ese es el joven Peter Pan. Es su primer película. Su primer película. Y la verdad, bueno, yo ya quedé. Es australiano. Se rifó, no es británico. No, australiano. Se rifó, se rifó este cuate en la película, ahí tenemos a los tres. Este, por ahí debe andar esa foto. Pero bueno, nosotros nada más exhortamos, neta, pongan atención los de Warner en esas situaciones. Porque realmente nosotros. Más bien a quienes llaman a la prensa. Ajá. ¿No? Porque estoy casi seguro que hay compañeros que ni siquiera la licenciatura termina. Nada más porque agarran una camarita, ya sienten que son fotógrafos. Pero claro. Tienen unas formas, no se puede tocar así porque, ay, jodela, ¿por qué me tocaste, me agrediste? Y así, güey, tranquilo. Tranquilo. Pero bueno, entonces, ¿podemos seguir hablando de la alfombra? ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, sí, sigue hablando. Sigamos quejándonos. O sea, hay situaciones muy, muy, muy incómodas. Esta de la que vieron del chavo de Rosa, yo dije, ¿eso en serio? Claro. Pero bueno, lo entiendo, espérame, tantito. Lo entiendo a este cuate que cargó al compañero porque realmente enfrente con sus escalerotas no podías tomar, yo no hice tomas buenas porque tenía un güey enfrente de mí. Y todas las fotos que acabamos de pasar, prácticamente yo adelante que me dejó Daniel en el centro, así con mi cámara. Y Dani cargándote. Casi, casi. ¿Cómo la tienes yo? Casi, casi, así como que ya tiene la toma, ¿no? Pues es que la toma era de vista panorámica, casi, casi. No, no, estuvo re lastroble. Al ratito vamos a hablar de la película de Peter Pan. Mientras, vámonos al video que es un especial de los personajes clásicos de cine de terror en este mes temático que tenemos para ustedes en Playcam. Regresamos aquí a Playcam. ¿Cómo no? Tres! 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 ¡Gracias!